Tal como estaba previsto, el Intendente Departamental de Florida se vino hasta la calle Acuña de Figueroa, donde está la peor parte en Acuña de Figueroa y Juan y Cardoso a dar explicaciones de por qué no se ha ejecutado la obra de los proyectos, los pluviales de Acuña de Figueroa, una obra evaluada en 2 millones de dólares aproximadamente. Una muy buena concurrencia de vecinos, muchos dirigentes del Partido Nacional también, y lógicamente además de ediles del Partido Nacional e integrantes del equipo de gobierno. El Intendente atribuyó la no ejecución de la obra a muchas trabas que ha colocado el BID, a la hora de aprobar este proyecto. El Jefe Comunal hizo además toda la cronología de cómo se dieron los pasos correspondientes para todavía estar esperando la aprobación final del BID. Los servicios técnicos pidiendo cuestiones que enlentecen cualquier posibilidad. Ahora, y ahí voy al fideicomiso, si esto estaba financiado por el fideicomiso y ya hubiéramos tenido el recurso, ya estaría licitado tal vez. Y estas preguntas, que capaz que no es culpa del BID, yo no estoy atribuyendo intencionalidad. Yo digo objetivamente, capaz que el BID, los técnicos del BID exigen todo esto. Ahora, si esta obra no estaba el BID y nosotros teníamos un financiamiento paralelo, que se nos ocurrió cuando vimos elaborar el fideicomiso, obviamente, caía, la sacábamos del BID, le íbamos a avisar, muchachos, nos quedamos el 10 de julio, pero esto, y lo vamos a sacar por un fideicomiso más rápido, porque es la exigencia, no técnica de la obra final, que va licitada y que además, ya en nuestro servicio, ya con el proyecto. Pero sí, en este tipo de preguntas, no lo hubiéramos en el tecido y demorado.